En la epístola, en la carta de Pablo a los romanos, insiste en poner esos dos personajes como contradictorios, contradictorios para la humanidad. Adán y Jesucristo. Adán, el que trajo el pecado, el que hirió a la humanidad para siempre. Por eso nos habla en este capítulo 5 de la carta a los romanos, nos habla del pecado original. Pero como contraposición del pecado de Adán que todos nosotros heredamos, está Jesucristo que nos libera de ese pecado, que nos hace criaturas nuevas y que en consecuencia nos da la gracia y la vida eterna para siempre. Son las dos realidades de la humanidad. La humanidad herida y la humanidad salvada. La humanidad empecatada, como dice el propio San Pablo, empecatada por el pecado. Y la humanidad vital, viva, por el mensaje de Jesucristo, por la salvación que nos trae Jesucristo. Y toda la lectura de hoy es eso, el contraponer el uno al otro. Así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, pecado original, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Esa es la gran alegría que debemos tener los creyentes y los seguidores de Jesús. Que Él ha venido a borrar el pecado. Por eso decimos siempre, y esto es dogma de fe, que en el bautismo, al entrar en la comunidad de los seguidores de Jesús por el bautismo, nuestro pecado original se borra. Aquello que trajo a Adán queda sobreseído, queda perdonado por el bautismo que Jesús nos trae. Donde abundó el pecado, termina así la lectura de hoy, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es importante. El pecado es una realidad que está ahí. Pero la gracia es mucho más fuerte. La gracia sobreabunda sobre el pecado. Para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinará la gracia por la justicia para la vida eterna. Y todo ello, ¿por qué? Por el propio Jesucristo nuestro Señor, que es el que nos ha traído esa gracia. O como decimos en el pregón de, si recordáis, en el pregón de la Pascua, de la Vigilia Pascual, decimos, feliz el pecado que mereció tal Redentor. Y es verdad, Jesucristo mereció, o nosotros merecimos un Redentor, que es Jesucristo y que vino a salvarnos del pecado. Pero todo eso hace que nosotros, los creyentes, no podemos estar cruzados de brazos. Tenemos, como dice el Evangelio, que estar vigilantes, tenemos que tener ceñida la cintura y encendida la lámpara. Esto significa, como os digo, que no podemos, los creyentes, no podemos estar cruzados de brazos, esperando simplemente. No, no. El creyente tiene que estar trabajando y esforzándose y luchando por el reino de Dios. Y esa es la forma de ser vigilantes. Ponernos al servicio del reino. Y el servicio del reino, ¿qué es lo que significa? Pues tener una vida honesta, sencilla, sincera, humilde y puesta al servicio de los demás. Así es como el Señor nos puede encontrar con la lámpara encendida, vigilantes. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. ¿No les va simplemente a felicitar? Fijaos que dice, en verdad os digo, que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Es el propio Señor el que sirve a los criados, cosa un poco contradictoria, ¿verdad? Pero es el Señor el que se pone a servir a los criados porque los ha encontrado cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus deberes. Y no es otra cosa, como os digo, que luchar por el reino. Es el propio Cristo el que si nosotros somos capaces de cumplir la voluntad del Señor, si somos capaces de vivir los valores del reino de Dios, es el propio Señor el que se pondrá a servirnos. Venid a mí, nos dice el capítulo 25 de San Mateo. Venid a mí, venid a mí y sentaos, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Y se pone a servirnos. Y si llega, así termina el Evangelio de hoy. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Es decir, no bajemos la guardia. Estemos siempre atentos a servir al reino de Dios. Es decir, el ponernos al servicio de los demás, amando a nuestros hermanos y caminando con ellos hacia la meta definitiva que es el reino. Pues bien, esta es la palabra de Dios de hoy. Cristo frente a Adán nos ha traído la gracia. Y esa gracia que tenemos que cultivar, tenemos que estar siempre atentos a ella para que vivamos de verdad los valores del reino. Pues que el Señor nos ayude a vivir así nuestra fe.